Esto significa que a nivel mundial, pero también a nivel de Colombia, las mujeres acompañamos esta forma de demostrar nuestra inconformidad por todos los casos de violencia intrafamiliar, por todos los feminicidios, por todas las violencias sexuales que han habido en Barranca Bermeja, pero que vemos muy pocos los resultados de todo eso que sucede en nuestra ciudad. Y bueno, es una forma de demostrar nuestra inconformidad y de que las mujeres en Barranca Bermeja empecemos a salir a la calle. No basta con decir en la casa estoy inconforme, sino que vengan a esto, salgan a la calle y demostremos nuestra inconformidad de una manera pacífica, alegre y así como lo estamos haciendo. Bueno, definitivamente es un grito, es una voz que se alzó de verdad y qué bonito que Barranca Bermeja haya copiado el mensaje, que estas mujeres hayan llegado y que sobre todo hayan niñas, que con sus padres estén aquí alzando esta voz de protesta y que haya hecho ese eco.